¡Suscríbete al canal! Confiado estaba en ti que me querías La vida daba por ti mientras mentías Y como un tonto llegué a quererte Como un estúpido llegué a adorarte Y mientras te amaba Tú te alejabas y en otros brazos Tú te entregabas y mientras te amaba Tú te alejabas y en otros brazos Tú te entregabas ¡Ay! Falsos momentos de amor que ya se alejan Promesas rotas que el tiempo irá borrando Amor de un tonto que llegó a quererte Perfecto estúpido que llegó a adorarte Tú te alejabas y mientras te amaba Tú te alejabas y en otros brazos Tú te entregabas y mientras te amaba Tú te alejabas y en otros brazos Tú te entregabas y mientras te amaba Tú te entregabas y mientras te amaba Tal vez los años me enseñe a olvidar Tal vez los años me enseñe a olvidarte ¿Quién sabe odiarte, amaldecirte o despreciarte Amor de un tonto que el tiempo irá Amor de un tonto que llegó a quererte Perfecto estúpido que llegó a adorarte Y mientras te amaba Tú te alejabas y en otros brazos Tú te entregabas y mientras te amaba Tú te alejabas y en otros brazos Tú te entregabas Cumplén